jajaja, nooo ¿Por qué? pero si dice que no puede hacer efectos Dice, while you control another 5 monster monster can't target this attack this card for us, we can attack it with card effects es un efecto y la otra tampoco la pueden, la de abajo no pueden matarla Esa, como no tengo más pues no puedo hacer nada pero te salió para targetear la otra también o no? Si, a mi me salió para targetear todo Ya raro Atácame con la otra, se bote de ahí Ahí va el puerco 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 ¡Diablo! ¡Ah, me maté! Jajaja Vamos a atacar ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¡No pienso la naranada! ¡No, no, no! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¡No, no te decía manch! ¡Golid! ¡Qué pués con leider! Gueledu ¡Golid! ¡Dábado! ¡Gracias!